¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito día cogiendo rings y esas cosillas, eh! ¿Pero qué? ¿Coño? Hola ¡Nagel! ¡Un fantasma! ¡No, soy Sonic! ¿Sonic, eres tú? Sí, ¿qué haces aquí? Lloran mis penas ¿Por qué? Porque Eggman, Eggman se ha quedado mudo y como venganza de por quedarse mudo nos está robando las pertenencias a todo el mundo ¿Y a alguien que te ha robado? A mí todos los muebles de mi casa ¿Ves a explicar por qué está esto tan... vacío? Sí, solo me ha dejado esta televisión así que la amo como si fuera mi... mi novia ¡Ah! ¡Te mato! ¡Te juro que te mato, Sonic! ¡Venga ya! ¡Es una televisión! ¡Te mato! A mí Eggman me ha tenido que robar mi Chili Dog Lo tenía en una vitrina y ha desaparecido ¡A lo mejor! ¡Pues qué quieres que te diga! ¡Deberíamos ir a hablar con él! ¡A ver qué nos cuenta! ¡A dar una paliza! ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Eso tenía que decirlo yo! ¡No! ¡Soy yo el héroe de esta historia! ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Nuckle Sandarius! ¡Claro! ¡Venga, vamos! ¿Lo damos allá? ¡Ja! ¡Ya! ¡Uy! ¡Vamos! ¿Por qué los puntos de control se han transformado en esto? ¡Ehhh! ¡No lo sé! ¡Venga! ¿Quién sabe? ¡Adelante! ¡Muérete Flicky! ¡No! ¡Ja! 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 ¡No tiene gracia! ¡Tiene mucha gracia! ¡Ja! ¡Ja! ¡Pues yo pues! ¡Aaah! ¡Ja! ¡Ja! ¡No tiene gracia! ¡Claro es que lo tiene! ¡No! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Yo puedo soldar por aquí! ¡Ah! ¡Voy a terminar antes que tú! ¡Sí! ¡Mi cara! ¡Sí! ¡Venga ya! ¡Vamos Sonic a la aventura! ¡Esperame! ¡Nunca! ¡Yo ya! ¡Mira como esquivo! ¡Mira como esquivo! ¡Ya sal! ¡Sal! ¡Sal! ¡Hola cañón! ¿Cómo que hola? ¡Tira! ¡Ehhh! ¡Ja! ¡Me voy por aquí! ¡Qué cara tienes! ¡Muy bien! Pues yo iré por aquí! ¡Ja! ¡Espérame! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Quí! ¡Oh! ¡Me han pinchado el culo! Normal, si saltas de esa manera... ¡Ah! ¡Ahí! ¡Nos ha pegado el mismo! ¡Estos robots creen que vamos a perder! ¡Vamos! ¡Toma golpe! ¡Aquí no debería haber vacas! ¡Niaga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yo voy por aquí! ¡Ja! ¡Ay! ¡Qué duro en la vida! ¿Dónde estás? ¡Ah! Estás ahí... ¡Auch! ¡Estúpidos robots! ¡Yo me voy por aquí! ¡Genial! ¡Adiós Sonic! ¡Puede ser que llegues antes que yo! ¡Eso no es justo! ¡Porque soy Knuckles! ¡Eso no es relevante! ¿Sabes lo que significa Knuckles? ¿Qué? ¡Ni yo lo sé! ¡Mira! ¡Es Eggman! ¡Espera! ¡Esto es entre él y yo! ¡Eggman! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Tenías que decir esa frase! ¿Verdad? ¡Tenías que decirla! ¡Ni siquiera me ha mirado! ¡Te lo he dicho! ¡Se ha quedado de mudo! ¿Y por qué no me mira? ¿Sabe que estoy aquí? ¡Soy el héroe de esta historia! ¡Knuckles and Knuckles no existe! ¡No que va! ¡Van aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Cópate esa! ¡No vaya! ¡Ring por favor! ¡Un ring! ¡Hostia! ¿No ha salido eso? Hoy mi madre me dijo que nos dijera para brotar Knuckles, los adultos volamos ¡Tú no eres adulto! ¡Ni tú! Es muy sentirse adulto, es como la gente cuando fuma y tiene 7 años ¡Toma! ¡Como Tails! ¿No? Sí Algún día esa voz de... ¡Sí! ¡Te lo has cargado! ¡Adiós Eggman! ¡Vete un poquito a tomar por culo! ¡Dame mis cosas! ¡Se larga! ¡Tendremos que ir a buscarla otra vez! En fin, habrá que seguir No habrás perdido la esmeralda maestra por casualidad, ¿no? Me ha robado él ¡Hasta la vez! ¡Adiós Eggman! ¡Adiós Eggman! ¡Adiós Eggman! ¡Gracias!